Cualquier esfuerzo, como el esfuerzo que hoy se hace patente aquí. Lo primero, agradecer a PECARES el esfuerzo en organizar este concurso de tapas, el organizar, el preparar este escaparate estupendo en el que se refleja lo mejor de nuestra gastronomía. Segovia lo tiene todo, tenemos todos los ingredientes necesarios, el entorno, tenemos muy bien, como nos ha dicho la presentadora, los alimentos, muchos de ellos de nuestros productos de gran calidad dentro de la marca de Diputación Alimentos de Segovia y por supuesto tenemos los restauradores, estos magníficos profesionales que hacen verdaderas obras de arte en un espacio tan pequeño y luego además con un magnífico sabor. Enhorabuena, enhorabuena por todas las tapas, enhorabuena por seguir animando a los turistas, seguir animando a los segovianos, tanto de la provincia como de la capital, a degustar estas magníficas tapas. En primer lugar, me gustaría dar las gracias, elevado al fútbol muchísimas veces, a todos aquellos hosteleros que hacen virguerías para poder dar alimentos como los que dan, en formato de tapa, al precio que se va a dar estos días. Entonces, me gustaría remontar un poquillo a la historia de este certamen. Este certamen nace hace concretamente 15 años, nace gracias a estos hosteleros que reclaman, en sus inquietudes reclaman el poder hacer un evento en estas fiestas que diera un poco más de vida al casco histórico de Segovia. Entonces, después de mucho trabajo y de, como bien decís ahora, de muchas juntas directivas anteriores, se ha conseguido que un evento como este, que al final sea una base principal en las fiestas y ferias de Segovia, y se ha conseguido que sea un alma mater para mucha gente que viene expresamente por ver y conocer todo lo que aquí se expone. Gracias.